Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy Alejandra Mora y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a volver a los O.G. días. Estoy súper emocionada de hacer este video porque hace casi tres años que no hago un Diddy's Ha. ¿Qué? Yo sé. O sea, ¿qué pedo, Alejandra? ¿Qué pedo? O sea, mucha gente me conoció con el video de Diddy's que hice. Muchas de ustedes empezaron a comprar de Diddy's gracias a ese video y porque yo siempre les publicaba cada rato que iba a Diddy's a comprar mi ropa porque antes la mayoría de mi ropa era de Diddy's y hace mucho que no voy a Diddy's, entonces estoy muy emocionada de enseñarles las cosas que hice. Extraño ir a Diddy's. Solo que, bueno, déjenles, hago un little story time. He ido a Diddy's, pero las veces que he ido no encontraba cosas bonitas. Pero hoy fui y encontré una que otra cosita súper bonita. No les voy a decir que, oh my God, wow, había demasiadas cosas, pero las cosas que yo escogí están súper bonitas. Entonces estoy súper emocionada por grabarles y enseñarles los outfits que les escogí. Miren, déjenles muestro. Agarré dos bolsas llenas de ropa, también este vestido. Bueno, no lo pueden ver, menos el cito. En Diddy's y todo me salió a $94, pero compré pantalones, zapatos, bolsas, lusitas y dos vestidos me parecen, pero se los voy a mostrar y espero que les guste este video. Así que hay que comenzar. No me van a creer cuando les diga, pero este vestido me costó solo, a ver, a ver si se enfoca para que vean. Solo $3.49. ¿Pueden creerlo? No viene con el cinto, pero yo se lo agregué y siento que se ve súper bonito. También compré esta bolsita en Diddy's. Miren, nada más de bonita. Estaba a $11.99. Me encanta el color. También adentro tiene para un crossbody, pero miren. Miren qué bonito está este outfit y lo puedes conseguir en Diddy's de menos de $20. Los zapatos que les voy a mostrar que compré en Diddy's son estos. Estas sandalias súper sencillas, pero a la vez. Siento que las puedes usar con muchos outfits. Me encanta el material de esto. Y estas me costaron $5.99, chicas. Estaban, bueno, no en clearance, pero miren. Para que vean, que no les miento, $5.99. Y están súper bonitas, súper cómodas y las puedes usar para absolutamente todo. Miren, estos de bonitos que están. Estos ya saben que en el spring y en el verano se usan muchísimo. El año pasado estaban súper, súper de moda. Entonces dije, no, estos también los voy a necesitar en mi vida. Me encanta porque tiene este little platform. Y estos estaban a $12.99, que pienso que $13 para unos zapatos es súper, súper económico. Así que, girls, ya necesitas ir a Diddy's. Tienes que ir a Diddy's ahorita mismo a comprar sus cosas. No necesitas gastar miles y miles de dólares en ropa para verte bien. De vez en cuando, sí, si te quieres dar tus gustos, comprarte una bolsa de $1,000. Comprarte un vestido de $2,000. No sé, darte tus gustos. Pero, no todo el tiempo. Yo siento que te puedes ver bien comprando ropa súper económica. Diddy's, Ross, TJ Maxx, Marshall, Shein. Shein es una tienda súper económica también, como han visto en mis videos. Entonces, no necesitas, como les digo, comprar ropa cara. Ahí puedes encontrar todo a buen precio. Así que, déjenos, muestro los otros outfits que yo agarré. Otro outfit que les voy a mostrar, que es de Diddy's, es este. Miren de bonito que está. La falda me costó $4.99. La top estaba a $7.99. Sí está un poquito más cara la top, pero siento que también es un precio súper bueno. Y la bolsa, miren de bonita que está. La puedes usar así. Or if you want like a crossbody, se va a ver súper bonita. Y miren, estaba a solo $5.99, que siento que es un precio súper bueno. Entonces, en este outfit completo tampoco gasté más de $20, pueden creerlo. Y si quieres usar las sandalias negras que les mostré, son este para el outfit completo, que es top, falda, bolsa y zapatos. Vas a gastar como $25, que siento que es súper bueno. Es lo que hubieras gastado en solo una cosa. Así que vayan a Diddy's ahorita, miren, súper freaking cute. Me encanta este vestido. Siento que es perfecto para el spring, por las florecitas que está. Está súper cómodo. Lo agarré en talla M. Lo compré, mejor dicho. Y estaba, miren, a solo... Ay, no se enfoca, pero... Pueden ver ahí que estaba a solo $10 dólares. Oh, this is so pretty. Lo puedes usar con la bolsita, con tu diademita. Y miren de bonito que se ve este outfit, como bien girly. Como pueden ver, en este outfit, con solo el vestido y la bolsita estaba como a $20... Si pones con toy taxes, como $25 dólares y está súper bonito. Pero miren, oh my God. Y no está nada que tú digas, Rabón. Y me encanta porque no está pegadito. O sea, miren, está como flare. Entonces no te sientes como incómoda de nada. Los últimos dos outfits que les voy a mostrar son este. Este es el primero de los últimos dos que les quiero mostrar. Oh, it's like a little dark. Ok. Esta blusita siento que es perfecta porque estas nunca pasan de moda. Like, you can use a flannel. Siempre puedes usar estas de este tipo y nunca te vas a ver mal. Estaba esta a $5.99. Y luego los pantalones. Miren de bonitos que están. They're so comfy. Me encanta. Y no están ni muy arriba ni muy abajo. Son talla 9. Me quedan perfectos. Y estaban a $12.99. No se puede ver allí, pero estaban a $12.99. Entonces este outfit que es la top. Y los pantalones me costaron como a $20 dólares con toy taxes. No, estoy haciendo la matemática ahorita. Así que no me vayan a quemar, por favor. Nomás estoy como adivinándole, ¿verdad? Y está súper bonito. Like, everyday wear. Algo casual. Algo para todos los días. Y muy cómodo. El último outfit que les voy a mostrar es este. Esta top está súper bonita. Me encanta porque no está muy apegada. Entonces no te sientes incómoda. Pero tiene como este little flare. Esta estaba a $5.49. Que siento que es un precio súper bueno. Y luego los pantalones. Estos pantalones de mezclilla. Estaban a $10.99. Y luego la bolsita a $5.99. Entonces este outfit te sale a menos de $25 dólares. Que siento que está súper bonito. Sencillón, pero bonito. Entonces sí, chicas. Estos son todos los outfits que yo escogí. Que yo encontré. Así que vayan a ti, chicas. Se lo están perdiendo. Vayan ahorita mismo porque tienen cosas súper, súper bonitas. Bueno, chicas. Espero les haya gustado este video. Como siempre, no olviden darle like. Comentar. Compartir. Y si les gusta mi contenido. Suscribirse a mi canal. Y hasta la próxima. Bye. Y muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindan a diario. Ya saben que los quiero muchísimo. Así que bye, bye. Nos vemos en el próximo video.